Hola, hola, les saludo nuevamente a todos mis amigos y amigas del YouTube. Este día les quiero mostrar beneficios que notaremos en el cuerpo al consumir avena en ayunas. Desde prevenir el estreñimiento hasta salvarnos de un infarto, conozcamos cómo consumir la avena para aprovechar todos los beneficios. La avena está presente en los desayunos de muchas personas. Asimismo, este alimento ha sido mundialmente reconocido como uno de los mejores cereales que existe en el mundo. Si bien la avena no cura mágicamente las enfermedades, es muy buena costumbre consumirla porque ayuda a prevenir distintas enfermedades. A continuación, vamos a conocer todos los beneficios más destacados de este alimento. La obesidad, el estómago es uno de los órganos beneficiados. La avena te ayuda a sentirte saciada y te quita el hambre. Controla los niveles de azúcar en la sangre, mejora la digestión del almidón y mantiene estable el nivel de glicemia, sobre todo después de comer. Es buena para el corazón. Contiene omega 6 que ayuda a disminuir el colesterol malo, el cual se pega en las arterias. Consumir avena es uno de los mejores alimentos para limpiar las paredes de las arterias, ya que la fibra va barriendo todos los depósitos de grasa que se van acumulando en ella y puede generar muchos problemas cardíacos, el colesterol, entre otros. Evita el estreñimiento. El consumo de avena ayuda a tener deposiciones adecuadamente formadas. Es depurativa gracias a la gran cantidad de aminoácidos que contiene. Estimula la producción de licitinina en el hígado, favoreciendo a la depuración de las docinas en el organismo. Te mejora la digestión. Si tienes problemas cuando almuerzas o cenas, la avena contribuye a reducir los ácidos biliares, facilitando a su vez el tránsito intestinal y evitando el estreñimiento. Otros beneficios de la avena son ayuda a bajar de peso. Para reducir esos kilitos de más, se debe consumir avena en ayunas o con el desayuno junto con leche descremada o de soya. Zumo de naranja o frutos secos. Es una magnífica aliada en los tratamientos de belleza. También se puede usar de manera tópica externa. Para una rutina estética, por ejemplo, mezclada con crema hidratante, se convierte en un gran esfoliante para el rostro y es mucho más económico. Los ingredientes que vamos a tener son 3 cucharadas de avena precocida, 2 cucharadas de ajonjolí tostado, 1 taza de agua de manzana sancochada cortada en cuadritos previamente, cáscara de piña, canela en trozos y en polvo, la panela endulzante natural. La preparación. Hierve la cáscara de piña, la manzana y unos trozos de canela. Luego cuela todo y quédate con la manzana para licuarla junto al ajonjolí. Posteriormente, echa la preparación en una ollita junto con la avena. Hierve hasta que llegue a su punto. Al final, la panela para endulzar y la canela molida para agarrar más sabor. Espero que les guste esta receta y puedan probarla. Les deseo mucho éxito y que todos tengan un maravilloso día. Bendiciones.